Gracias doctor Luis, gracias al gran jurado, a la tribu. Bueno, en esta ocasión los premios Conex han agregado un rubro a sus tradicionales 20. Esta vez por primera vez son 21 y justamente ese rubro se refiere a lo que es mi trabajo, que es el arreglador o arreglista, dicen algunos. En los años 80 el arreglista o arreglador de rock era una figura inusual. Había un manager que me decía, ¿para qué ser bisbo si no están rotos los temas? Porque pensaba arreglador. Bueno, la cuestión es que tiempo después el ambiente del rock se adaptó más a la figura del arreglador. A mí me gusta esto, que sean 21 los rubros y no 20, porque el arreglador suele ser obsesivo, numerólogo, porque es un trabajo de... a mí me gusta el 21, además dicen que 21 es el peso en gramos del alma. ¿No? Dicen que pesa 21 gramos el alma. Y entonces yo me imagino que una orquesta como la himnofón, mi orquesta o cualquier otra orquesta, al ser nada más que almas vibrando en simpatía, una orquesta es eso. El arreglador a mí me gusta imaginarlo como un explorador del campo unificado, de esa unidad subyacente que es encontrar el alma de un grupo, que no es fácil. No es el alma de una persona, sino el alma de una orquesta. Ese es el trabajo del arreglador. Gracias. Gracias.